Llegó a la loca, una calentura que se le nota, con la cintura mientras se toca, ella se enamora y no se sofoca. Llegó a la loca, una calentura que se le explota, con la cintura mientras se toca. No se enamora de cualquier cosa. Mami tú está ahora igualita que abajo, tú me desegurí y me burlajo, cuando lo perrea y me está abajo, cuando se me suelta yo le doy trabajo.